Música Estamos a unos días de conmemorar nuevamente la fecha del natalicio de Julio Cortázar Y de manera inminente pensamos en Rayuela Obra que además de popularidad lo posicionó como una voz de autoridad en distintos temas Sin embargo, Cortázar es algo más que la maga y el por demás citado capítulo 7 Su segunda faceta más conocida es la de aficionado al jazz Misma que también es reflejada dentro de Rayuela Pero si nos ponemos meticulosos en este aspecto Descubrimos que las piezas mencionadas en la narración no corresponden al periodo en que fue escrita Representan más bien un eco de nostalgia musical de la época En que Julio compraba sus primeros acetatos de 78 revoluciones A través de esta afición llegamos a su obra El Perseguidor Donde narra los días finales de Johnny Carter, un artista del saxofón Este relato fue inspirado en el jazzman Charlie Parker En esta misma línea musical nos encontramos con una serie de tangos escritos por Julio Mismos que fueron editados en la década de los 80 Los más populares son la Cruz del Sur y las Verredas de Buenos Aires Dentro de su obra escrita, el tango está representado en las Puertas del Cielo y los premios En temas de microficción, Cortázar nos deja historias de cronopios y de famas Recopilación de 64 textos cortos repletos de sarcasmo e ironía Escritos en un lenguaje sencillo y claro Podemos seguir hablando de Cortázar y su vasta obra Pero en lugar de eso, les dejo una serie de recomendaciones hechas por el autor En sus diferentes ensayos y conferencias Se trata de la antología Cuentos inolvidables según Julio Cortázar Que reúne nueve cuentos y su conferencia Algunos aspectos del cuento Este ejemplar ahora ocupa un espacio en nuestro librero vacío Hasta la próxima